Hola a todos gente, soy Hussur aquí, bienvenidos a un nuevo capítulo de Scorcherea, continuamos lo que vamos a hacer ahora es descargar los trofeos que conseguimos en la cueva, los trofeos y los materiales que nos van a venir muy bien, la quitina, la piel y todo eso lo guardamos, este pico voy a guardar también, esto es importante el veneno que conseguimos de la titanoboa, la próxima vez intentaré matar más titanoboa porque eso me sirve para hacer, estos son trofeos que se necesitan para los obeliscos, para conseguir los boss finales, muchas criaturas lo dan, hay que ir por ahí capturando, acabando con todas las que den los premios para poder conseguir abrir los portales, vamos a quedarnos con esto, con esto, creo que ya lo tengo todo, esto lo puedo tirar, también tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, perfecto, lo dejamos así, vamos a guardar todos los materiales estos, lo ponemos aquí, la flecha vamos a poner estas, y tengo de fuego, estas de fuego pues, voy a llevar, nunca las he probado, y he pillado 5, y vamos a ver, a ver que tal va, yo creo que de momento con estos ganchos nos vamos a quedar, no vamos a coger ninguno más, esto lo dejamos aquí así, debería de hacer cemento, debería de hacer cemento, así que esto lo pongo en la herrería, porque necesito cemento, a ver, necesito cemento, esto lo ponemos aquí, y esto lo ponemos aquí, vale, vamos a guardar los narcóticos en su sitio, esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos aquí, y esto lo ponemos aquí, y esto lo ponemos aquí, las demás no me van la pena, yo creo que tenía, he preparado un armario para los trofeos, madera, paja, fibra, piel, salvia, no, a ver, eh, vale, aquí podemos dejar los trofeos también, donde está esto, vamos a guardar esto, solo podemos llevar uno, eh, de estos, de estos artefactos, ves, solo uno de estos puede llevarse en un momento de un organismo, por un organismo, o sea, si nos pide dos o tres tendremos que buscar la manera de llevar los tres en tres monturas diferentes, este, porque si no, no va a haber manera de transportarlo, esto también es un trofeo, esto cuenta como un trofeo, la titanoba, ahora es que han puesto que muchos animales den trofeos, muchos más que, que los que había en un principio, y, eh, esto lo guardo, va, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esta armadura, esto lo quito, la de Parasauro la tiro, vamos a guardar la savia, la savia, la vamos aquí, vale, porque lo que vamos a hacer es seguir explorando, pero, eh, eh, iba a ir a otra cueva, pero me acabo de acordar que no hemos terminado de explorar la zona por donde nos metimos, que encontramos la cueva, la cueva, esto que es, lánzalo para tener un charco de aceite que puede ser incendiado, vale, vale, esto lo guardamos mientras por aquí, nos lo llevamos, eh, la, donde encontramos la cueva, bueno, nos metíamos por un camión que había una grieta en el, en el techo, todo eso no lo hemos terminado de, de explorar, y sería bueno, echarle un vistacito, vale, el, la, el pico este que encontré, lo vamos a guardar aquí, a ver, este pico, lo guardamos aquí, la piel, vale, aquí no necesito poner más, vamos a guardar toda esta, porque tengo bastante, un mogollón de piel, vamos a guardar toda la que tengo, que nos va a servir para hacer combustible conjunto con aceite y monturas y de todo un poquito, y necesito un armario para guardar las monturas que estoy encontrando, creo que, la vamos a, no, no la tengo hecha, ¿verdad?, no tengo hecha ninguna, así que la vamos a hacer aquí, la vamos a poner aquí, aquí ponemos todas las monturas que encontremos, de momento, como sigue ese fallo en el juego, estas monturas no las puedo, no las puedo, o sea, cuando es una montura, sí, pero los engramos que consiga así, tan fuertes, no voy a poder fabricarlos, porque no me deja el juego, no me deja, porque no, el bug ese afecta tanto a poder ver los ingredientes en los engramos, como el poder hacer los engramos más fuertes, o sea, que tenemos que aguantar con lo que podamos, con lo que tenemos, o tener suerte y encontrar, en vez de engramas, encontrar las armas ya directamente las más poderosas, que eso va a ser, pues, lo único que vamos a poder, lo único con lo que nos vamos a poder consolar, va, venga, pues nada, nos vamos, nos vamos otra vez a la grieta, a seguir explorando lo que falta, tengo flechas, tengo ganchos, vale, bien, una cosita, he descargado un mod, un mod, es el de un mod, que es un gancho que es reutilizable, porque voy a usar los ganchos que me quedan, pero a partir de ahora voy a usar un gancho que es reutilizable, o sea, una de las cosas que no me gusta del sistema que han hecho con los ganchos, es que sean de un solo uso, ya de por sí, podían haberlos hecho, que el gancho se reutilizase, que no se estropease, porque al fin y al cabo, la ballesta se estropea, o sea, que no vas a poder darle usos ilimitados, aunque el gancho sea ilimitado, o sea, que yo lo he descargado, porque lo voy a usar a partir de ahora, tanto para la serie, como para mis partidas, aún no lo he hecho, porque vamos a aprovechar los que tengo, pero ya lo tengo descargado ese mod, espero que no me dé problema, es un mod sencillito, no tiene complicaciones, simplemente es un gancho que es reutilizable, no se pierde cada vez que lo usa, una de las cosas que nunca me han gustado del juego, el gancho ya de por sí, que las armas se deterioran y eso, cuando con el gasto de municiones es más que suficiente, pero en fin, bueno, así son los juegos estos, y esto es lo que hay, ¿qué pasó? Ah, mira, casi mataron a un... ¿cómo se llama esto? Un jabalí, no se llama jabalí, pero bueno, en fin, vamos a seguir explorando lo que nos falta, porque nos dejamos cositas sin explorar, lo que es la cueva ya está, en la cueva, ah, mira, un escarabuja de agua, en la cueva, pues no tendremos que entrar hasta que nos haga falta otra vez el... ese artefacto, que creo que vuelve a aparecer, creo que sí, espero que sí, mira lo que hay aquí, que bueno, vamos a cogerlo, no es de los más útiles, porque este es sencillito, pero bueno, vamos a ver lo que notar, a ver si damos suerte, notar algo interesante, nada, no voy a coger nada, no voy a coger nada, bueno, vamos a seguir explorando la grieta, ya habíamos explorado por ahí, íbamos por este lado, lo que nos falta es esta gruta, o sea, toda esta gruta, a ver a dónde sale, porque tengo curiosidad de ver a dónde llega, porque por ahí vemos que hay una entrada hecha de obra de los antiguos que estuvieron viviendo aquí, o haciendo las pruebas que nos están sometiendo a nosotros para sobrevivir, y vamos a ver a dónde sale, la verdad es que tengo curiosidad, así que vamos a ver hasta dónde puse yo carteles, por cierto, voy a dejarlo preparado, los carteles, para irlos colocando, por lo menos llevamos una montura que nos ayuda a defender, nos podemos mover bien por aquí con ella, la verdad es que al rato es cogeno, pero me gustaría más pillar un ave del terror, vale, hasta aquí teníamos marcado, o sea, que todo esto que vamos a hacer ahora es nuevo, por aquí también íbamos a la zona, ¿verdad? sí, por aquí íbamos al mismo sitio, ¿verdad? hostia, ese animal es agresivo, bueno, pero no puede pillarnos porque tengo uno mucho más rápido, sí, esto lo exploramos ya, vale, bueno, vamos a continuar, a ver, vamos a seguir explorando esta zona, a ver, a ver si tenemos suerte, a lo mejor descubrimos otra cueva, ya sería mucho, ¿no? dos cuevas en el mismo sitio, bueno, a ver, aquí tenemos esto, y ahí está marcado, y ahora hasta el próximo cruce, nada, vamos a ver, ya veo otro cruce aquí, así, nada más empezar, a ver, oh, por favor, por favor, ah, no, no, es otro cruce, va, apareció otro cruce, bien, vamos a revisar de todas maneras, si, por si acaso, encontremos algún dossier o algo, pero no creo que estén tan ocultos, no suelen esconderlos tanto, están en sitios difíciles de difícil acceso, pero están más o menos a la vista, están en ruina, en sitios que más o menos se suele ver, por lo menos todos los que he encontrado han sido así, venga, seguimos, a ver qué cantidad de bichos hay aquí atrapados, eh, todo lo que cae, se queda aquí atrapado, eh, joder, vamos a seguir, por lo menos carabajos con agua tenemos, por si no hace falta agua, por ese lado no, no tenemos problema, agüita tenemos aquí, hay otras zonas donde cae arena del cielo, qué es esto, había una pelea aquí, no, de momento vamos bien, vale, ya encontramos la salida, ya hemos encontrado la salida, esto de algún sitio, no, vale, aquí a dónde va, a ver si venimos a salir, vale, 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 pues, mira tú dónde vinimos a salir, a la zona donde cogí mi primera, mi primera perla, y estoy viendo el frente perlas, me parece, vamos a aprovechar ya que estamos aquí, espero no perderme, bueno, regresaremos por la misma, por la misma gruta, eh, vamos a ver qué es lo que pillamos, pero ya que estamos, vamos a aprovechar y explorar un poquito esta zona, aquí hay agua, y por lo menos de sed, aquí no nos morimos, tenemos agua, se ve la cueva, ah, mira cómo es, tío, pedazo de gruta, se ve desde aquí, vale, vale, pues mira tú dónde viene a salir, bueno, pues la exploré toda, esto nunca, tenía curiosidad yo por ver, por ver toda la, toda esta gruta, tenía bastante curiosidad, vamos a ver estas plantas que dan, porque me quedé con la curiosidad la otra vez, cuando la vi por primera vez, que dan, seda, vale, nada, nada, nada especial, es una planta normal, nada, no dan nada, lo mismo que todas, vamos a seguir por aquí, a ver, a explorar un poquito esta zona, por tierra me gusta más, tío, se ve todo mucho más, mucho más bonito, y sería bueno, ya que estamos por aquí, vamos a ponerla, las que son, para dormir, a ver si tenemos suerte, y pillamos un ave del terror, que me gusta más, para explorar cuevas, porque podemos saltar, y planear con ella, en cierto sitio, por ejemplo, donde fui a buscar el, el trofeo, podía haber bajado, directamente con una ave del terror, no tenía que haber estado, con un gancho, después para subir, ya veríamos, pero, por lo menos, lo que era bajar, no teníamos problema, y salta, todos aquellos, aquellos huecos, que había, me lo saltaba perfectamente, la verdad, esto está guapísimo, aquí, aquí creo que estoy viendo, un cocodrilo, joder, mira tú, qué criaturas más grandes, habían aquí, ¿eh? No, bueno, criaturas, todo, tiene pinta de ser, serían los dragones, ¿no? Mira lo que hay allí, ruina, donde seguro que hay un dossier, mira un cocodrilo, sí, aquí cocodrilos, pedazo de bicho, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Enorme, espero no encontrar, en el que no quede ninguno, no, no son dragones, no tiene pinta de ser un dragón, son como un espinosaurio, una especie de espinosaurio gigante, vale, esto no lo he visto, esto no, esto son, esto está puesto para decorar, no, no he visto ninguna criatura de esta, en ningún dossier, ni nada del juego, o sea, esto es, decorado, pero ojo, está guapo, ¿eh? Pedazo de bicho, en fin, los cocodrilos dan trofeos, también sería bueno acabar con el que está por aquí, vamos a cruzar por la parte de esta, porque el enero tiene ventaja, y dan trofeos, para los obeliscos, así que sería bueno, ir a por él, eh, compañero, vamos a ver, me vas a estar vacilando, ¿verdad? no, no lo mates, mira, ¿qué es todo ahora? vale, lo pude matar yo, esto ha pasado ya varias veces, el bug este, sea estos con estos bichos, hay que tener cuidado, te tira y te envenenan, eh, vamos a subirlo aquí al nivel a nuestro amigo, ¿qué pasa? no cogiste nada, ¿verdad? a ver si cogió el trofeo, no, no lo cogió, cogió piel, aquí hay piel, me la quedo yo, la guardo yo, joder, qué mala suerte, no cogió nada así, a ver, vamos a subirle un poquito más, la capacidad de carga, joder, nada, pues no da, este no da, lo que dan son los grandes, los otros, estos no dan nada, por lo que si no hubiera recogido, bueno no, tengo que matarlo yo, creo que tengo que matarlo yo para que lo dé, no vale que lo mate la montura solo, me da que, me da que es así, de todas maneras habrá que ver si pillo otro, pero los jodidos como saltan, eh, y te dejan envenenado, esto aquí, vamos a ver si podemos ver lo que hay debajo, vale, no, es solo un charco, es un charco grande, pero nada, no hay, no hay nada oculto en su interior, vale, pues nada, salimos de aquí, y a ver si no me pierdo, hay que llegar a este barranco, y bajar, vale, a ver si no, si no me pierdo yo aquí, vamos a seguir avanzando un poquito, sería bueno encontrar nada del terror, sería estupendo, voy a intentar llegar a ese cristal, voy a intentar llegar a ese cristal, hay serpientes, que bien, serpiente, joder, lo que hay aquí, no he hecho, a ver si puedo pillar esto, no hay nada, no hay nada interesante, si me interesaría matar las titanoboas, porque te dan trofeo, ¿no lo dio? ¿o son los que están en juego? no, sí, dos venenos titanobos, vale, perfecto, perfecto, los lobos daban trofeo, me pareció ver un lobo por aquí, mira, una vez del terror, una vez del terror, tío, ¿dónde la vi? estaba aquí justo delante, ¿dónde está? la vi por aquí, tío, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, vale, ¿no puedo girar más? sí la puedo dar, el problema es que le dé aquí a mi amigo, vamos a bajarme, ¿dónde está? le di, ¿no? creo que le di, porque no sé si fue la vez del terror, ¿a qué le di? ¿qué es esto? mira, le di un, vale, le di un escorpión, yo le había dado algo, pero no fue a la vez del terror, joder, aquí me voy a, vale, ahora me persiguen, son súper rápidos, le di un escorpión, pero hay dos, tengo que eliminar a uno, y coger a otro, tiene un lobo alfa, no sé, ya miraré cuando pueda, de momento vamos a ir un poquito, ¿vienen o no vienen? creo que se pararon ya, no, no, si vienen, están aquí, puede ir, no te perdonen, no, no, no paran de perseguirte, hostia, una mierda esta, esta me mató al principio, voy a vengarme de ti, o si hay más, estas son las ganas por cierto, habrá alguna más, pues suelen venir, unas cuantas, ¿dónde están las aves del terror? ya se me marcharon, ya se me marcharon, ya las perdí de vista, yo creo que lo mejor va a ser, ir a capturarlas con, con el Argentavis, ¿sabes? atrapar una y llevarla a una zona, aislarla, y luego intentar la pillar ahí, porque, es tan complicado, que no sé dónde se metieron, tío, no tengo ni, mirad aquí, vamos a ver si aprovecho, que está ahí peleándose con él, joder, no hay manera, no se está aquí, mira, ahí hay otra, no sé si viene o no, vámonos, 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 ¿vienen o no vienen? mira, ahí viene, son implacables, en la persecución, a ver si le cogemos, un poquito más de ventaja, ya le di una, le di una, con las flechas se le llegó, vale, se está quedando dormida, está huyendo, está huyendo, mierda, se me va, la maté, ¿no? se quedó dormida, vale, perfecto, perfecto, vamos a darle de comer, a ver si me la llevo a mi casa, y nos vamos con ella, vale, ahí viene la otra, vamos a matarla, vamos a matar a la otra, es que no quiero que me esté jodiendo, ahí ya está, fuera, perfecto, juraría que aquí mi amigo, debería tener carne de primera, porque al matar a la titanoboa, da carne de primera, no, ya se acabó, se pudre enseguida, no importa, me voy a ponerle esta normal, mira, va a haberle el terror al fondo, tío, de mi mogollón, no sé ni qué nivel es esta, pero me da igual, no hace falta que sea de mucho nivel tampoco, para lo que yo la quiero, nivel 10, no está mal, este tiene un metabolismo súper rápido, así que sí que tengo que ponerle, vale, perfecto, vamos a darle de comer a unos cuantos narco berri, se las damos todas, se las damos todas, y vamos a buscar más, porque esta tiene un metabolismo rapidísimo, piedra no quiero, compañero, Dios, joder, solo me interesa la narco berri, vamos a darle las que pillé, para que esto no vea lo que baja el, lo que le baja el torpo, vamos todo, que le sigue subiendo, y a coger más, vale, perfecto, bien, vamos allá, vale, perfecto, de que pueda tengo que cambiarla en la configuración, porque se ve lo de las herramientas mucho más pequeño, hoy estuve toqueteando lo de la configuración, y se me quedó demasiado pequeño, tengo que subirlo un poquito más, pero bueno, ya lo haremos después, de momento ahora vamos a capturar aquí a nuestra amiga, para llevárnosla con nosotros a casa, venga compañera, ya te queda menos, voy a tirar lo que no necesite yo mientras, porque tengo un mogollón de cosas, tiramos esto, vale, esto, y tiramos todo esto, vamos a seguir buscando, ah, ya comí más, ¿no? vale, y creo que a lo mejor me da con la que tengo, vamos a ver, es que hay que darle mucha, si tiene un metabolismo, rapidísimo, super raro, una pasada, bueno, es macho, cogimos un macho, es muy jodido hacer una montura de aquí, de nuestro amigo, ave del terror, ave del terror, espero que no me ataque nada mientras estoy aquí mirándome, ave del terror, pero no es que le den al ave del terror, a mí me defiende mi amigo, pero si le dan a ella, pierde, pierde toda la bonificación, ave del terror, fibra, madera y piel, vale, vamos a buscar fibra y madera, y se la hacemos ya, a ver, bueno, primero vamos a ver que, vamos a darle primero esto, asegurarnos que no se nos capa, con unos fantas, Dios que pasada, como le baja la inconsciencia, tío, es una barbaridad, fibra, vamos a coger fibra, y bueno, yo tiré fibra, que aquí hay fibra, ¿no? Fibra, fibra, y madera, ¿no? Vale, y vamos a coger madera, pero mientras, vamos a asegurarnos, de que no se nos despierta, yo creo que ya no se despierte, vamos a coger madera aquí, para hacer la montura de ella, una montura estupenda, tío, va a ser una pasada, vale, vámonos, va a ser una pasada, el raptor lo voy a guardar, de todas formas, el raptor es una maravilla, a explorar y todo, es una bestia para matar, es una auténtica pasada, el raptor, me lo quedo, no me gustaba cogerla cuando cogía al personaje masculino, porque queda horrible sobre ella, ¿sabes? estéticamente es una auténtica basura, a ver, ¿por qué se me ve todo esto? No, carpeta, carpetas, vale, cambié la configuración del juego, para dejarla a la estándar, pero esto tengo que cambiarlo, esto aquí debajo lo tengo que cambiar, para que sea más grande, la ave del terror, mira, podemos hacer una, pues ya la tenemos hecha, para cuando aquí nuestro amigo esté, vamos a darle lo que queda, las narco berri que quedan, vale, grabamos todas, esto lo tira, a ver, de peso muy poco, salud poca, bueno, ahora habrá una bonificación cuando, cuando se termine de domesticar, bueno, ya te pondremos nombre, aquí no le he puesto nada aquí a nuestro amigo, que ya se lo pondremos, a este hembra le pondré tina, y a ti ya veré que te pongo compañera, de momento te vamos a poner en neutral, y vienes con nosotros, porque ahora mismo no puedes hacer, hacer nada, a ti te vamos a, ver los niveles, 2600, 3800, y un poquito más al peso, vale, perfecto, pues vámonos compañero, que se va a hacer de noche, y va a hacer mucho frío, bien, ¿me sigue o no me sigue? si me sigue, si me sigue, son bastante rápidas, a ver, donde estaba la entrada de la cueva, era más hacia, ahora tenemos que entrar más, vale, vamos a ver si me sigue, vale, va detrás, va detrás, no la podemos dejar atrás, nos vamos a la base, y ya allí la entrenaré con calma, y nos vamos a la próxima cueva con ella, cuando la tenga un poquito más entrenada, ahora nos dedicaremos a hacer otras cositas, ahí en la base, y vamos a ir por aquí, ahí delante veo lobos, y no quiero tener problemas aquí, con nuestra nueva montura, que está muy débil, y no me gustaría perderla, vale, va bien, va bien, venga, bueno, ahora aquí vamos a ver, nada, no vamos a ver nada, vamos a llevarla, la antorcha, no se ve nada, pero bueno, como lo tenemos marcado con carteles, espero que no nos congelemos de frío, porque de noche aquí hace mucho frío, tengo una ropa más o menos decente, pero no es la de cuero, tampoco es que digas tú, joder, da cosita ir por aquí de noche, eh, da cosita ir por aquí, qué pasada, cuesta ver el camino, eh, yo creo que vamos bien por aquí, ¿no? Sí, no le queda más remedio que llevarse por lo que está en el techo, a ver, viene nuestro amigo detrás, sí, vale, perfecto, pues nada, vamos a seguir avanzando un poquito, a ver, joder, macho, no se ve casi nada, ¿dónde está nuestro amigo? ahí viene, venga, ya es de noche oficial, ya es oficialmente de noche, bueno, yo creo que por aquí es más corto, por aquí era más corto el camino, sí, pero, oh, pero este es agresivo, tío, vamos a matarlo, vente, ya está, lo mato y fuera, este es agresivo, y no quiero que me mate a, a mi montura, es territorial, bueno, vamos saliendo de aquí, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué hace esto aquí, compañero? esto no estaba antes aquí, tío, esto cayó de arriba, colega, vámonos, vámonos, esto no estaba antes aquí, esto acaba de hacerme la gracia ahora, a ver, esta es la salida, vamos a salir, sí, sí, es por aquí, ya estamos cerca, es que no se ve nada, aquí es totalmente diferente, esto, en total oscuridad, pero vamos, joder, si ya me espero cualquier cosa aquí, venga, vámonos de aquí, a ver si viene, vale, perfecto, vámonos de aquí, por lo menos llegar hasta la, hasta la entrada, que ya ahí ya se ve mucho mejor, vamos a ver si llegamos, vale, aquí la tenemos, venga, vamos a ver, podrá salir del lado del terror por aquí, ¿no? vale, no tiene problema, bueno, pues lo vamos a dejar aquí, gente, paramos aquí, ya continuamos en el próximo, seguimos hasta la base con nuestra, con nuestro ave del terror, y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pidiadlo con un like, si no, con un dislike, pero eso sí, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.